Tengo alegrías, tengo pesares, son los recuerdos de mis andares, de mis andares mientras navego por esta tierra de lava y fuego. Santo Domingo de la calzada, llévame a misa de madrugada. Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu manto. Saludos, señoras, señores, bienvenidos a la Villa de Ingenio, concretamente a lo alto de la Pasadilla, donde hoy les vamos a ofrecer la retransmisión de la romería a San Antonio de Padua, que se celebra en esta zona. Unas actividades que están organizadas por el Club de Casa de las Medianías de Ingenio, y que para un poco situarnos en cómo va a ser esta actividad, pues tenemos ya con nosotros al presidente de esta asociación, a Carmelo Pérez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dacil, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, unas fiestas que ya llevan un par de días celebrándose, pero que hoy es el día grande, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, el día San Antonio fue el día 13, con la celebración de la solemne Eucaristía en la ermita de San Antonio de la Pasadilla, pero sí es verdad que es la romería el plato fuerte de estas fiestas tan ancestrales como son las fiestas de San Antonio de la Pasadilla, que este año cumple ya 78 años de historia. Hay que decir que el año 1945 fue la primera fiesta que se celebró en la Pasadilla de Ingenio, concretamente la fiesta de San Antonio, y nos encontramos aquí en el Lomo Caballo, la salida tradicional de la romería de San Antonio, con un día, un clima, bueno, no podemos nada que pedir, no tenemos nada que pedir ni nada que objetar, lo mandamos a pedir así y no nos va a salir, por lo tanto tenemos un día espléndido, una tarde maravillosa, una tarde de junio, ya iniciándose hacia el verano y no tenemos más que ver el ambiente, ¿no? De los romeros como están deseosos de comenzar la romería. ¿Aproximadamente cuántas carretas van a salir en esta romería? Curiosamente, a diferencia del pasado año, que fueron solo cuatro carrozas, cuando el Club de Casa, después de la pandemia, retomó llevar a cabo las fiestas de San Antonio, este año hemos subido a nueve, por lo tanto hay cinco carretas más que el pasado año, por lo tanto entendemos que hay cuatro veces más personas, romeros, que el pasado año. De momento está transcurriendo todo con orden, como debe ser, no puede ser de otra forma, y con un riguroso horario que estamos cumpliendo con la traída de las guaguas desde la Plaza de la Candelaria, parada en la Pasadilla y acceso al Lomo Caballo con todos los romeros, y de momento estamos bien, orgullosos de momento de lo que está pasando. Bueno, y contando también con mucha colaboración de las asociaciones de protección civil, de policía local, que hemos visto, bueno, cómo estaban ahí también, organizándolo todo abajo en la Pasadilla, en la Plaza. Sí, así es, desde luego, sin protección civil, sin la policía, pues esto no sería posible, la organización. Hay que decir que un 50% del Club de Casa ha puesto sobre la mesa el esfuerzo y el sacrificio de sacar adelante esta fiesta, pero también, como bien dicen las asociaciones y vecinos y colectivos que se han sumado a esta romería, pues están haciendo posible que la romería vaya creciendo de forma abismal y bestial. Pero hay que hacer un agradecimiento especial, estamos en la Pasadilla, en el Lomo Caballo, un embudo, un lugar que no tiene salida al tráfico, y hay que decir que tanto los vecinos de la Pasadilla como en el Lomo Caballo, eternamente agradecidos con ello, porque han cedido todos los terrenos de sus propiedades, para que podamos acondicionar, en este caso, en el Lomo Caballo, a todas las carretas, y en la Pasadilla, en el entorno del recinto ferial, donde luego se va a celebrar el Mogollón, la Verbena y demás, todos los terrenos y todos los aparcamientos han sido cedidos por ello. Por lo tanto, una mención especial a todos ellos, a todos esos propietarios, que de manera generosa han contribuido a que las fiestas de San Antonio estén creciendo de la manera que están creciendo. Pues, Carmelo, a disfrutar ahora, ¿no? Con civismo, con tranquilidad también, sobre todo con una diversión sana, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tenemos una romería abierta a todo tipo de público, tenemos una carroza de gente joven, para que la gente joven puedan disfrutar también de la romería con su tipo de música canaria, evidentemente con equipo de sonido, tenemos parrandas, tenemos bandas de música, tenemos, en fin, charangas. Yo creo que la romería abierta a todos los públicos, edad media, jóvenes, intermedios, mayores, aquí hasta los niños se están divirtiendo, por lo tanto, la romería está cumpliendo con lo que el objetivo que tenía el Club de Casa, era que la romería estuviera abierta a toda clase de público. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, y estamos ahora con Besay Ojeda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué grupito han formado aquí, no? ¿Tienen nombres? No, 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 aquí somos todos conocidos y familiares. Sí, ¿cuántos son más o menos? Sobre unas 40 personas más o menos. Vale, ¿y cómo se juntaron? ¿Cómo se formó? Bueno, aquí nació la idea aquí de mi padre y el compañero aquí, David, formamos la carretita y avisando a los amigos, a los compañeros y a la familia, hemos formado aquí este grupito para disfrutar de este día. ¿Y todos saben tocar? ¿Tienen una familia aquí artista, entonces? Aquí cada uno aporta lo que puede. Cada el que no sabe tocar, sabe beber, sabe comer, aquí todo el mundo aporta algo. ¿Y quién se encargó de hacer la carretita? La carretita la hice yo, con mi padre y con el compañero, con David. Sí, sí. ¿Y está bien surtida, sí? ¿Cómo está la carretita esa? Que diga la gente, que diga la gente. Sí, sí. ¿Por qué tú, Paco? El palo puse yo. ¿El palo? ¿Y por aquí qué tal? Pues yo soy el padre de la criatura. Nada, nos animemos. Es la única oportunidad que tenemos de poder reunirnos los amigos, tocar juntos, más bien echar un piquito que nos hace falta para animar a la cosa. Y vamos muy agradecidos de que esto se siga manteniendo, se sigan divirtiendo y colaborar, colaborar con todo y disfrutarlo. Claro que sí, claro que sí. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. ¿Me tocó el dar el tambo? Toda la vida. Hasta que la muerte me separe. Claro, como mi mujer, la separe y me junté otra vez. Claro. No, 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 yo no quiero decir nada, fue él que indica. Ah, bueno. ¿Qué prepara usted? Yo lo único que traje fue los sacos del pan. Pues nada, gente, a tocar un poquito, ¿no? Para un poco despedirnos. Venga. 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 Y de ese arreglarse la rosa Y de que no le va a quedar el vuelven a sentir Que la gente se va a sentir la muerte de la mierda molestia Y es que en el cargo de la noche lo haré sin decir Yo estoy moliendo mi café toda la tarde Yo estoy moliendo mi café de tanto en ti Yo estoy moliendo mi café de tanto en el pueblo Yo estoy moliendo mi café de tanto en ti Una pena de amor y una linterna Que va a estar tomando en tu amargura Y pasas a la noche moriendo café Yo estoy moliendo mi café de tanto en el pueblo Yo estoy moliendo mi café de tanto en ti Y yo junto mi café con un recuerdo Y yo junto mi café pensando en ti Una cena de amor, una tristeza Que va a traer todo el trabajo ahora Paso a volar a la noche, molesto café ¡Vamos! Molesto café, molesto café Molesto café, molesto café Molesto café, molesto café Molesto café, molesto café ¡Vale! Yo Monsanilla, Monsanilla ahora Bueno y estamos ahora con Tenesor Pérez y con Alejandro Novelles Ellos son los presidentes de la Asociación de Vecinos El Olivar del Lirón Y de la Asociación de Vecinos Chasirasi Muy buenas tardes Buenas tardes, Darcy Bueno, ¿qué tal están pasando las jornadas? Bueno, la jornada arranca ahora Después de arduo trabajo que lleva el Club de Casas y la Asociación de Vecinos Y empezamos ahora con la romería Bueno, ¿cómo ha sido esta unión para venir a este evento? Bueno, la verdad es que en este evento la carga de trabajo la ha llevado a la Asociación de Vecinos Chasirasi Nosotros hacemos casi algo puntual y casi de ayuda de personal Pero bueno, es algo importante, algo que las tradiciones tenemos que conservarlas La fiesta de San Antonio de la Pasadilla siempre es una fiesta importante y tenemos que apoyar en todo lo que sea Pero Alejandro, ¿y ustedes entonces cómo ha sido esa organización? Nada, aunque el compañero dice que la carga la llevamos nosotros El humor y la risa la llevan ellos porque son gente de fiesta, que es el olivar Y hacemos un buen equipo De momento te digo que sin empezar la romería nos estamos haciendo súper bien Y nada, hay que decirlo bien claro Que también una de las cosas, estamos aquí invitados por el Club de Casas Sobre todo por Carmelo Pérez Se dice que hoy ya deja de aconsejar y quería que estuviéramos aquí con él, acompañándolo Y que menos, ¿no? Y la verdad que ha sido un acierto subir y acompañados entre las dos asociaciones ¿Muchos vecinos que están recibidos con ustedes? Sí, ahora mismo somos 75 vecinos entre las dos asociaciones Y aquí es que se sumarán a última hora Que siempre viene algún resacadillo que quieren llegar y se puede sumar sin problema ninguno ¿Y hay suministro para todo el mundo? Sí, sí, tenemos abajo también los furgones para aguantar hasta las 3 de la mañana Y el tiempo acompaña, la verdad que las medianías de ingenio y el tiempo que tenemos es para estar aquí hoy Muchísimas gracias, divertirse A ustedes, gracias Bueno, nos encontramos ahora con dos concejales que acaban hace poquito, hace unas escasas horas De prometer su cargo Muy buenas tardes, Rayco Padilla, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes Estrenando el cargo de este mandato, ¿no? Sí, y lo hacemos aquí en las fiestas de San Antonio La Pasadilla ¿Y cómo está viviendo el ambiente? Pues la verdad que estoy muy sorprendido con la participación Yo veo muchísima más gente que el año pasado Y darle la enhorabuena al Club de Casa que está haciendo una gran labor en la recuperación de las fiestas de La Pasadilla Supongo que, bueno, desde el nuevo grupo de gobierno Pues apoyando a todos esos colectivos como siempre se ha hecho Por supuesto, hombre, aterrizamos ahora el lunes, pero esa es la línea que vamos a llevar Bueno, y tenemos también aquí a una de las nuevas concejales Muy buenas tardes Buenas tardes a todos y a todas Bueno, ¿cómo afronta, no? Esta velada sobre todo y después, bueno, con ilusión supongo de estrenarse aquí en La Pasadilla Por supuesto, la verdad que el ambiente que se está viviendo hoy en día Me comentan también por otros años que hay muchísima más participación Y la verdad que es un orgullo poder estrenarse aquí Y con muchas ganas e ilusión, la verdad A empezar esta nueva etapa Claro que sí, pues muchísima suerte y enhorabuena Muchas gracias Bueno, nos encontramos ahora con otra de las nuevas concejalas Fátima Méndez, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, Fátima, estás muy vinculada a esta zona también, ¿no? De La Pasadilla, así que viviendo con tu pueblo esta jornada Que supongo que será bonito para ti Sí, está siendo doblemente especial Esta mañana por la toma de posesión Y ahora por ser la romería de mi barrio Porque aunque siempre he vivido en Ingenio Siempre he estado muy vinculada a La Pasadilla Porque mi madre era de aquí, mis abuelos de aquí Mis abuelos Tomasito, el de la tienda Mi madre siempre la ayudaba Y la verdad es que desde que mi madre falleció en 2017 No había vuelto a la romería Pero creo que la ocasión lo merecía Ah, pues qué bonito, Fátima Pues nada, que disfrutes muchísimo Nos alegramos de verte por aquí Y que tengas mucha suerte Gracias, igualmente Gracias Y otra de las nuevas concejalas que tomaban posesión de su cargo esta misma mañana Alejandra Rodríguez, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí, pasando el calor Pero bueno, viviendo bien la fiesta, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien, la verdad es que sí Hay mucho ambiente, la verdad es que me encanta ver cómo se une todo el pueblo para celebrar esta fiesta Y estoy encantada de estar aquí y de compartir estos momentos con toda la población del municipio de Ingenio Bueno, los que han venido en este momento aquí a esta zona de La Pasadilla Nos han comentado que llevará seguramente las áreas de festejo, ¿no? Sí, llevo las áreas de festejo, también la de educación y la de escuelas infantiles, que no es poco ya Así que te veremos por muchas fiestas de esta Por muchas fiestas, a partir de ahora estoy en todas las fiestas que se pueda Afortunadamente acompañando al pueblo de Ingenio E intentando aportar todo lo que pueda Tras mis conocimientos y la experiencia que pueda tener Muy bien, pues que disfrute muchísimo Muchísimas gracias a ustedes Buenas tardes, chao, hasta luego A cantar seguiría Envuelvete en el alma del conejero Envuelvete en el alma del conejero Envuelvete en el alma del conejero Bueno, nos encontramos ahora con Miguel Es un vecino de aquí de La Pasadilla A ver un vecino especial, ¿verdad? Porque llegó aquí ¿Cómo llegó a La Pasadilla? Llegamos de aquí de Inglaterra Hace 17 años Y queríamos vivir en Canarias Y vivir en un sitio Un sitio tranquilo Y elegimos este sitio para vivir Y claro, nos gustó mucho ¿Y cómo está viviendo la fiesta de hoy? Oh, me gusta mucho porque me gusta la música La gente y la alegría que hay Y cada año es lo mismo Es un placer de ver a la gente bailando, cantando y aprovechando la fiesta Muchísimas gracias Y que siga disfrutando Y gracias por elegir el municipio de Ingenio para sentarse Gracias, muchas gracias Gracias a ustedes Bueno, pues ya ha empezado esa romería Ya empiezan a bajar todas las diferentes carrozas Que se han ido sumando a esta nueva cita Para participar con su alegría Para participar en esta romería San Antonio Que con tanta participación se está viviendo este año en la Villa de Ingenio Y siguen bajando Pues todos esos participantes Romeros, romeras Que se han sumado a esta cita A ver, sí, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están viviendo? Bueno, está empezando, ¿no? Estamos empezando, somos de Wimmy Pero estamos prestados aquí No la perdemos todos los años La verdad que es una de las mejores romerías que hay en la isla Con el buen ambiente que se vive Muy buen ambiente Siempre con buenas personas Y todos los señores conocemos a alguien diferente Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Porque no te hagas, y ya no lleno a luna, la parola del mar. Baila, lorqueza, bailando, bailame bien a esa niña. Baila, lorqueza, bailando, bailame bien a esa niña. Baila, lorqueza, bailando, 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 bailando. Baila, bailando, 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 bailando. Baila, bailando, 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 bailando. Baila, bailando, 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 bailando. al soco de tus paredes, hijo de San Nicolás, cuántas perrandas me debes, cuántas me hadas metido al soco de tus paredes, quieres que te ponga la mantilla azul, quieres que te ponga la mantilla azul, quieres que te ponga la pescadora, quieres que te ponga la que sabes tú, la que sabes tú, la que sabes tú, quieres que te ponga la mantilla azul, quieres que te ponga la mantilla azul. Bueno y ahora estamos con Adriana que nos va a explicar un poquito en qué consiste esta carroza. Bueno, esta carroza es de la cafetería Pastelería Panachi, estamos entre mis compañeras de trabajo y los familiares de él. Mi suegro es el que está llevando la carroza. Un poco, les voy a explicar, nosotros tenemos los moldes de los quesos, de hacer queso y la compañía de todos nosotros. Bueno, ¿y cómo nos están pasando por aquí? ¡Bienísimo! ¡Bien! Encantadoras, encantadoras. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Porque se diviertan mucho y muy bonito el trabajo. Muchísimas gracias. 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 Bueno, mi amable. Me voy para la salina, a cantar con los amigos, deberemos lo divino, vámonos a parrandear. Con la guitarra de timbre, se divierte el salinero, porque con los paranderos, siempre vamos a cantar. Y estamos con Jacinto de La Parranda, El Draguillo, que no han querido perderse esta cita en La Pasadilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están viviendo estas jornadas? Era, comenzando, calorcito, estamos pasando más calor aquí, vamos, pero vamos, bien, porque se pasa un rato con los amigos, realmente lo que queremos es pasar un rato, y lo estamos pasando, y creo que tenemos toda la tarde por adelante para pasarlo bien. Ha venido una buena representación del grupo, ¿no? Sí, nosotros, aunque no están todos, pero sí, estamos en la mayor parte de lo que son La Parranda, y está un rato y compartido. ¿Y han afinado bien para que nos dediquen a algún tenis? Tratamos, tratamos de hacer lo que podamos, pero no te preocupes, ahí el director de música es el que lleva el tema, y ya nos conocemos desde hace un montón de años, ¿verdad, campeón? Y nada, lo que tú quieras, venga, díesele, venga, gracias chicos por grabarnos. Somos costeros, barriando verás, la gran valiento, la rumba entera. Echarrón, ventorrillero, turronera, por tu rock. Hoy no cantamos, la rina fresca, hoy perdonamos, por tu rock. Echarrón, ventorrillero, turronera, por tu rock. El rocote no pica, compadre, porque pede altura y pelea. Pero déjelo estar que yo tenga, buena niña y carna de la buena. Es moreno, mi niño y carnazo, que no pasa su gusto esa puerta. Yo soy chica y también morenita, entradita en cintura y dispuesta. Somos solteros, barriando velas, cargando al viento, la rumba entera. Echarrón, ventorrillero, turronera, por tu rock. A él le toca pescar en el agua, y me toca pescar a mí en tierra. Esta noche lo encojo en la taifa, y después lo entramado en la iglesia. Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y querer que me quiera. San Cristóbal, la tierra es boita, el enrano empezó por sus fiestas. Somos solteros, barriando velas, cargando al viento, la rumba entera. Echarrón, ventorrillero, turronera, por tu rock. Hoy nos cantamos, salen las fiestas, hoy pregonamos, viva la fiesta. Echarrón, ventorrillero, turronera, por tu rock. Turronera, por tu rock. Canario, canta canario, sueño sin fin lugar, que un día descubrí. Canario, canta canario, sueño sin fin lugar, que un día descubrí. Seguimos con este recorrido, pues viendo a las diferentes personas que han participado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues mira, aquí estamos comiendo carne de cabra, que está buenísima, que la han hecho aquí ellos. ¿Sí? ¿Que viene con los vecinos? Sí, con los vecinos de La Pasadilla. Ah, bien, bien. ¿Y ustedes de La Pasadilla también? Soy de Escarrizal. Bueno, ¿y quiénes son de aquí, de los vecinos de La Pasadilla? ¿Cuáles de ustedes? Sí, por ejemplo, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están viviendo? Pues muy bien, muy contentos de festejar lo que es la romería del santo patrón de aquí, de lo que es La Pasadilla, que nos une a todos los vecinos, estemos fuera, estemos dentro de aquí. Aquí nos reunimos todos este día, que es importante para nosotros. ¿Qué tal? ¿Los de una callecita de por aquí o de una zona? Nosotros en concreto somos gente de aquí, mis padres son de aquí toda la vida y gran parte de nosotros vivimos aquí. Somos seis hermanos, parte de nosotros vive fuera y parte de aquí, pero aquí nos reunimos todos cuando toca. Por ejemplo, un día como hoy nos reunimos toda la familia y estamos aquí festejando, como debe ser. ¿Y qué han preparado además de la carne cochino? Tenemos carne a cabra, tenemos una garbanzada, tenemos las papitas arrugadas, tortillas, croquetas, de todo un poco ahí para que no falte de nada hasta llegar abajo. ¿Usted es la chef o es la cocinera o no? Yo he hecho algo de lo que se está comiendo aquí, pero no todo. Por cierto, están invitados, ¿les ponemos un platito de algo? Después quedemos trabajando, a ver si... No, hombre, pero si ya quieren ir. No, lo comemos todo y ya después... Bueno, y estamos ahora con Javier Guedes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha sido la preparación de todo esto para venir aquí a La Pasadilla? Pues bueno, llevamos un mesito un poquito intenso ahí preparando la carreta, organizándonos con la comida y demás, porque somos nuevos en este ámbito, pero bueno. Nuevos como participantes, pero otras veces hemos venido a disfrutar de ellas, pero como participantes de la carreta somos nuevos. Y la verdad que ha costado, pero bueno, ha merecido la pena. Aquí estamos disfrutando, gracias a la ayuda de todos los compañeros y de Carmelo Pérez. Y aquí disfrutando, en la fiesta del pueblo. Son un grupo de amigos, ¿no?, que están aquí arropando. Sí, sí, somos un grupo de amigos, todos de ingenio. Bueno, yo personalmente soy de aquí, de La Pasadilla, y entre todos hemos decidido hacer esta carreta para hacer ofrenda a los chorros del Roque, que es un naciente de aquí, del barrio de La Pasadilla. Sí, y aquí estamos para disfrutar de esta romería. ¿Lo han hecho todos ustedes, entonces? Sí, todos los, Carmelo, bueno, el Club de Casa y Carmelo Pérez nos han facilitado la plataforma y nosotros nos hemos encargado del resto. ¿Y lo están pasando bien? Claro, estamos empezando y disfrutando. Se nota que tienes apoyo, sí, sí, sí. Sí, sí, al principio pensamos que íbamos a hacer poco, pero nos hemos juntado, se puede ver, que es un buen grupito de amigos y que lo que queremos es disfrutar de esta fiesta y pasárnoslo bien. Muy bien, pues muchísimas gracias y a seguir repartiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Canario, canta Canario, canta Canario, sueño sin fin, lugar que un día descubrí. Estas islas bañadas por el mar, estas islas tan viejas de bondad, yo quisiera poderles cantar, este amor que no puedo expresar. No marché de mi tierra canaria, si al volver tenía la esperanza, encontrar mi casa junto al mar y el calor del que fue mi hogar. Cuando volví ya era tarde y sentí... Bueno, y estamos ahora con Cristina y Benito, que vienen en una de las últimas carretas que están en esta romería en honor a San Antonio. ¿Qué tal? Bien. Bien, venimos de Lomo Caballo, somos una carreta familiar de la familia Lozano, son 10 hermanos y nos juntamos todos, familia de hermanos, mujeres, hijos, nietos, re nietos, sobrinos, todo mezclado. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien, todos estamos en familia, unidos y a pasar el mejor rato posible. ¿Pueden venir casi todos los años? Todos los años, que nos permite, el único que nos vinimos fue el del COVID y todos los años hemos venido. Somos los primeros, esto para nosotros es muy importante. ¿Quién es el que organiza aquí para hacer toda la carra, para adornarlo todo? Generalmente, generalmente todos nosotros, el que no pone una cosa, el que no pone otra, pero todo el mundo colaboramos en la Garroza y por eso es la Garroza Lozano, todo el mundo colabora. Y bueno, ¿y se inspiran en alguna cosa o simplemente empiezan a poner los vistas de aquí, un poquito de allá? Lo importante es ver el cartel de adelante, pusimos una foto de María y de Antonio, que son los padres de ellos y nos inspiramos en ellos, pues son como... Nuestro, exacto, nuestro camino a seguir. Y aparte de eso, nosotros venimos todos de familia de agricultores y esto para nosotros es fundamental, la tradición. Un homenaje a la familia y a la tradición. A la tradición, y eso es lo que vale aquí realmente. Otra cosa, claro, venimos, nos divertimos, pero realmente es el homenaje que le hacemos a todos los agricultores. Nunca olvidando lo de atrás. Lo de atrás, claro está. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias y que disfruten mucho. Igualmente, que disfruten de la romería. Gracias por el venido. Ven, gracias. Mira, viva Antonio, gracias a la brisa. ¡Viva San Antonio! ¡Viva! Bueno, y estamos ahora con Cristian, que es uno de los jóvenes que viene con esta carroza, ¿verdad? Sí, claro, soy uno de los más jóvenes de los sobrinos de la familia. Y bueno, como un ya cana de este día, siempre todos los años lo deseamos, porque es para estar con la familia, los tíos, los abuelos, y a divertirnos mucho. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Bien? Sí, lo estoy pasando muy bien, divertido, con los demás, pasando el tiempo con los demás y riéndonos. Muy bien. Y vas a seguir la tradición tú también cuando seas mayor también, ¿no? Claro, a los jóvenes y a los que vengan del futuro también, para que sigan a la tradición de esta familia. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, estamos ahora con Paco. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, coméntanos un poquito. ¿Quién se ha reunido aquí en esta noche? Somos el grupo de los senderistas de Ingenio, un grupito que hemos reunido y hemos decidido inaugurar este carretón y vamos a llenar unas copitas aquí colaborando con la fiesta de la Pasadilla, la fiesta de San Antonio. Y ahí somos un grupito, habemos de todo, hemos hecho una tortilla, todo el tiempo casero, y vamos a disfrutar de la fiesta de San Antonio. Porque todo no es caminar los senderos también. No, no, no. Hemos echado este fin de semana, este sábado, porque normalmente los sábados salimos a caminar por ahí, pero este sábado lo hemos decidido a San Antonio. Muy bien, muy bien. Y se lo están pasando bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy animado. Muy bien. Pues me alegro, me alegro. Vale, hasta luego. Gracias. Andrés, 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 repásate el motón, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motón, que se te sale el agua por el carburador. Ay, que no se calmo durar, hay que oscuridad tan grande, Andrés, Andrés, repásate el motón, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motón, que se te sale el agua por el carburador. Estamos ahora con Octavio. Muy buenas noches. Bueno, tardes, noches. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Bueno, coméntanos un poquito, pues, quién ha venido contigo hoy aquí a la romería de La Pasadilla. Pues, bueno, esto es una carroza que es un poco un grupo de amigos y en torno a 70 personas que venimos. Y, nada, colaborando con La Fiesta de La Pasadilla como todos los años y bien. ¿De dónde vienen? De Ingenio. Del barrisquillo Ingenio. De la gente, bueno, de la gente, un poco de todo Ingenio. ¿Y cómo se han organizado? ¿Llevan tiempo con esto? Hombre, yo llevo de otros colectivos un poco arrastrando este tema y ya viene un poco un caminado de este tema, sí. ¿Se lo están pasando bien, entonces? Espectacular. Pues, nada, seguid disfrutando. Gracias, igualmente. Bueno, y estamos ahora con Claudia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, me han dicho que vienes de lejos, ¿verdad? Sí, nací en Uruguay, pero me crié en Dinamarca. ¿Sí? Sí. ¿Cómo acabaste en La Pasadilla? Bueno, vivo en Arinaga, pero mis amigos son de, son mis amigos de La Pasadilla y siempre me habían invitado a esta romería y, bueno, nunca había tenido la oportunidad y, bueno, y hoy, hoy fue. Sí, bueno, y entonces te ha gustado y seguro que repites. Sí, me encanta, me encanta, hasta me han vestido y todo. Sí, 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 me encanta, sí. Queremos verte más años por aquí. Sí, seguramente, sí, me encanta. Gracias. Gracias. Bueno, y estamos ahora con Sandra. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De dónde vienen? De Alemania, venimos y estamos aquí de vacaciones. Ajá. ¿Y cómo se enteraron de esta fiesta? ¿Cómo la conocieron? Hoy, que estábamos ayer en una, en una bar, cafetería y nos han hablado de eso y que podíamos venir y hemos hecho. ¿Y qué tal? ¿Les está gustando? Muy bien, con la música y la comida y bebida, sí, está muy bien. Con alegro, que disfruten mucho. Sí, muchas gracias. Adiós. Estamos ahora con Martín García y Rubén López, ellos son también dos nuevos concejales que tomaban posesión esta misma mañana. ¿Qué tal? Viviendo esta fiesta ya de uno de los primeros actos. Sí, sí, nuestro primer acto como concejal. ¿Y cómo lo están viviendo? Bien, pues con la gente, disfrutando de esta roma tan clásica de la pasadilla. ¿Había venido antes? Sí, 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 habíamos venido. ¿Y usted cómo lo está viviendo? Pues mira, muy bien también, compartiendo las tradiciones, ¿no? Con la gente, en una romería muy de pueblo, muy nuestra, y bueno, disfrutando con todos. Ahora empezaremos a verlos con todos estos actos. Bueno, ¿qué áreas vas a llevar tú, Martín? Yo llevaré planes estratégicos, patrimonio, vivienda, medioambiente y playa. ¿Y esta roma? Pues yo llevaré juventud, salud pública, bienestar animal y consumo. ¿Ilusionado, supongo? Sí, sí, muy ilusionado con esta nueva etapa y a trabajar. No, lo que dice el compañero, yo creo que la palabra que más repetimos es ilusión, que eso es importante. Ilusión, ganas de trabajar y poquito a poco. Una mejor manera de empezar que con alegría, ¿verdad? Por supuesto que sí, con alegría todo se lleva mejor. Claro que sí, pues muchísimas gracias y suerte. Gracias. A los quince años ya tuvo noción, que no quería más que vivir. Pero su padre le dijo un día que no tenía que despedir. No vayas, niña, no vayas más, al paseíto de hondo más. Por mi estropea, voy a estropear los zapatitos, los zapatitos del carnaval. Bueno, ¿cómo se lo están pasando? Pues mira, genial, como siempre, la pasadilla de ingenio, pues con la familia, con los amigos, claro. Usted es uno de los amigos, ¿no? Sí, uno de los amigos, aquí vengo por acompañarnos, soy de fiesta, pero la verdad que me estoy animando y es una cosa buena, una experiencia bonita. Porque tampoco es de fiesta, ¿no? No, no, nosotros, es que no nos gustan estas cosas, estamos empezando a coger ritmo, a ver si llegamos a cogerlo. Pero yo creo que llegamos, de aquí abajo llegamos. Las mujeres empujan, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí apoyamos, aquí apoyamos. Aquí apoyamos, aquí apoyamos. Aquí apoyamos, aquí apoyamos. Aquí apoyamos, aquí apoyamos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas felicidades para todos. Hasta luego, cámaras. ¿A quién le va a mandar mensaje? A mi abuelo. ¿Qué le va a decir? Vale. ¿Manda un beso muy fuerte? Ya. ¿Ya? Vale. Hola abuelo. Estoy aquí desde la quesadilla. ¿Estás bien? Sí. Ya. Bueno, estamos ahora con Justo Santana, él es el jefe de la policía local de Ingenio. Justo, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido todo este dispositivo que ha montado para la romería? Bueno, prácticamente, por decirlo de alguna forma, hasta ahora estamos empezando. Eso que llevamos desde las 5 de la mañana preparando todo el dispositivo. Mucha afluencia de personas, mucha más que otros años, eso destacable. Tranquilidad y bueno, ya de hecho nos está cogiendo la noche, bajando de Lomo Calla en el Caballo, de la Gran Cana de 121. Y en poco llegaremos a la bifurcación para ya luego entrar al recinto. Pero está yendo todo muy bien y bueno, el dispositivo pues perfectamente sin incidencia. Y el cierre de calle, ¿desde cuándo se ha llevado bien también con los vecinos y todo eso? Sí, sí, sí. Lo hemos hecho de tal forma que los vecinos no tengan ninguna alteración. Es decir, hemos estado confluyendo a los usuarios que vienen al acto con los usuarios de la vía. Está todo confluyendo bastante bien y bueno, ahora lo más complicado lo vamos a tener abajo, pero tenemos un dispositivo bastante amplio para intentar afectar lo menos posible. Pero bueno, lo que cabe destacar ahora mismo es el civismo y sobre todo la buena participación que hay. Y hay agentes tanto de la policía local como también de protección civil. Sí, tenemos protección civil que nos está echando una mano de forma increíble, policía local. Y bueno, al menos todo está saliendo bastante bien y con una importante, y eso es lo que destaca, una importante amplitud de personas que hay. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, y con esta preciosa estampa, con esta preciosa imagen de la montaña, llena de alegría, llena de diversión, llena de tradición, nosotros nos despedimos esperando haberles podido transmitir todas esas buenas emociones, todas esas buenas energías que se han estado sintiendo aquí hoy en la romería ofrenda de la Pasadilla en honor a San Antonio. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! San Antonio bendito, patrón de imposibles, doctor de la Iglesia, defensor de humildes, de la fe guardián. En esta parodia los tienes bezando, pedimos tu ayuda, pedimos tu amparo, con fe y humildad. Ruega por nosotros, ruega en este día, al niño en tus brazos y a Santa María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!